Llegó Kool, la nueva generación de bebidas alcohólicas. ¿Se han dado cuenta? No existe una bebida alcohólica perfecta. Estará de siempre la famosísima. Pero siempre lo mismo. O si no están esos coctelitos de sabor dulce que preparan mi tía. Sí, dulce. Pues están las opciones más fuertes, con más alcohol. Pero hay que cuidar el bar. La neta es que no existe la bebida alcohólica perfecta. Pero ahora hay una nueva alternativa. Llegó Kool, la nueva generación de bebidas alcohólicas. Con el mismo nivel de alcohol de una cerveza. Kool, es muy refrescante y muy moqueante. Y tiene un sabor a fruta único. Kool, no es amarga. Ahora Kool, en todo México. Kool, por fin una bebida alcohólica diferente. Kool, blueberry, durazno y citrus. Por solo 20 pesos. Está super chida y neta, solo cuesta 20 pesos. Sí, 20 pesos. Ha sido más cool. Kool, la nueva alternativa a la cerveza. Por solo 20 pesos. Te pide el exceso.